Si buscas un auto o camioneta en Detroit y sus alrededores, no te olvides de visitar a Ana Motors en la milla 8 de Detroit. En Ana Motors hay una gran variedad de marcas de autos y camionetas, que se ajustan a tu presupuesto ofreciéndote el automóvil que necesitas. Hola amigos de Ana Motors, les saluda María. Y bueno, solamente para dejarles saber que en este año tenemos muchas promociones como cada año, para que ustedes puedan tener ventaja a ese reembolso de impuestos. Y como ustedes saben, cada año tratamos de ofrecer algo diferente. Así es de que este año seguimos con la promoción de que te igualamos tu down payment hasta un máximo de $1,500 dólares. Trae tu reembolso, trae tus impuestos y puedes aplicar para los vehículos que tenemos en existencia. Y si tienes ese vehículo que quieres dar a cambio, ya sabes que también ese te lo podemos contar como parte del down payment. Así es de que no te quedes con las ganas de empezar este año con un vehículo nuevo y de la mejor manera. Solamente ven, danos una llamadita y con mucho gusto te podemos ayudar. Llama a María de Ana Motors al 313-255-2627 para que compres tu próximo auto.